Música Dime otra vez Detrás de mis frontales Entre oreja y oreja nubes bajas Oscuras como cagas Se disfrazan de miedos animales De miedos animales Mujer Que he visto cuatro veces Con los ojos comunes de los otros Cuatro mil con los otros Con los de padecer horas y meses Horas y meses Dime otra vez Donde no hay más conmigo Que piedras alijan Que tiernos enemigos Dime otra vez Detrás de mis frontales O campos y abrigos Con calles sin portales Llueve también Que el fin de la semana En vez de ser domingo En mi cabeza Es solo la tristeza Llegándome el cerebro y la mañana Cerebro y la mañana Una mujer Una mujer Que nunca me provoca Que le ha condenado Que le ha condenado a lluvias Nueve otra vez Nueve otra vez Donde no hay más conmigo Que piedras alijan Que tiernos enemigos Que tiernos enemigos Nueve otra vez Detrás de mis frontales O campos y abrigos O campos sin abrigos O calles sin portales Una mujer Que nunca me provoca Me ha condenado a lluvias Y morir Y desde entonces Vivo Ahogado en el deseo de su boca Deseo de su boca Deseo de su boca Deseo de su boca Deseo de su boca